Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de esta semana. Tropas del Ejército Nacional en desarrollo de operaciones militares neutralizaron a alias Miller, cabecilla principal del Frente 26 de Marzo de las disidencias de las FARC, General Luis Emilio Cardoso Santamaría, Comandante del Ejército Nacional. Una operación militar realizada por nuestra quinta división, sexta brigada, batallón Patriotas, en una operación que se realizó con inteligencia, de una burbuja de inteligencia que se hizo de ejército y policía, se logró fijar ese blanco y esta mañana en una operación militar, ese sujeto fue abatido por las tropas, fue muerto en desarrollo de operaciones, en esa misma operación se realizaron cinco capturas, hay cuatro mayores de edad, dos de ellos heridos y un menor de edad que fue recuperado. En el departamento de Nariño, tropas del Ejército Nacional desmantelaron una vivienda en la que se producía más de 52.000 dosis de heroína, Coronel John Edward Guerra Manso, Comandante XXIII Brigada. El Ejército Nacional, con sus unidades de inteligencia especializada, ubicaron mediante órdenes de allanamiento un moderno laboratorio para el procesamiento de heroína, una de las drogas más adictivas y costosas del mercado, donde fue ubicado y destruido por tropas del Cabo de la Militar Nariño en la vereda El Guarumo, del municipio de Tablón de Gómez Nariño. Mientras tanto, el Ejército Nacional ubica taller de explosivos improvisados en el norte de Antioquia. El hallazgo de este material explosivo, que presuntamente pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual de la Estructura 18 I-36, se realizó en la vereda El Morro, del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. En la inspección se encontraron tres talleres clandestinos de fabricación de explosivos, operando bajo la fachada de un taller de carpintería. Ejército Nacional neutralizó a acción terrorista del GAO ELN en la vía Cúcuta-Tibú. Teniente Coronel Juan Camilo Mazo, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5. Nuevamente, tropas del Ejército Nacional de Colombia neutralizan una acción terrorista instalada por el Grupo Armado ELN en el sector conocido como Pentadiós, zona rural de Cúcuta, en la vía que comunica a la ciudad de Cúcuta con el municipio de Tibú. Esto es una grave violación al derecho internacional humanitario. Y es en evidencia que a este Grupo Armado Organizado no le importa afectar a la población civil. Más de 240 soldados llegan para fortalecer las operaciones militares en el Guaviare, combatir la criminalidad y proteger la población civil. Teniente Coronel Nicolás Santos Góngora, comandante del Batallón Joaquín París. Más de 240 soldados ingresaron al área de responsabilidad del Batallón de Infantería Nº 19, General José Joaquín París Recaute. El despliegue de las tropas tiene como objetivo reforzar las operaciones para desmantelar las fuentes de financiamiento de los grupos armados organizados y así garantizar la protección de la población civil. Y para finalizar, el Ejército Nacional apoya a los amarios tras emergencia invernal. Teniente Coronel Javier Mauricio Gaitán, comandante del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres Nº 81. Soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres, en articulación con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad de Santa Marta, desde la noche anterior, cuando se presentó una remoción en masa, se encuentran apoyando a todas las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adelantando trabajos de limpieza, de lodo y remoción de escombros en diferentes puntos de los cuatro barrios que se vieron afectados por esta emergencia. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.